Hemos denunciado la situación de las fronteras externalizadas, que siguen cerradas a cal y canto, que son campo de batalla para todas las personas que cada día siguen ejerciendo su legítimo derecho a migrar. Pero también seguimos denunciando las fronteras internas, muchas veces invisibles, que ya dentro de los muros de esta Europa fortaleza siguen atravesando las vidas de nuestras compañeras y compañeros. La ley de extranjería, máxima expresión del racismo institucional, la discriminación en el acceso a derechos tan básicos como la sanidad, la vivienda o el empleo, las identificaciones racistas, antesala de detenciones, de internamientos, expulsiones o de la propia muerte. No vamos a olvidar nunca el Allendeal, a quien vivo se lo llevaron y muerto lo devolvieron. Minutos más tarde, de ser detenido de manera violenta. Entendemos todas y cada una de esas muertes que se producen en estas fronteras externas e internas como asesinatos, parte clave de unas políticas criminales de frontera. Hemos seguido tejiendo esas reyes que nos mantienen a salvo y nos permiten sobrevivir en los márgenes. Y de esto saben mucho nuestros compañeros y compañeras manteras. Es que la venta ambulante es la única sanidad que hemos encontrado aquí. Hay muchísimos manteros que están dedicando la venta ambulante que llevan 15 años. 15 años. Es que la solución no es que las policías le persiguen, le golpean, le discriminan. No es la solución. La solución es negociar y hablar con ellos. Porque 15 años y tenemos familias. Queremos volver a ver a nuestras familias. Queremos trabajar dignamente. Salir en la calle sin tener miedo, sin que la policía nos pague y nos identifiquen. Hay que juntarnos y apoyarnos y lucharnos juntos. Y yo soy la fosa. Y muchísimas gracias. Aquí en Irunia tenemos una moción contra el comercio ilegal en San Fermín es amenazando desde enero. Aquí estaremos. Así que este año este festival va por ellos y por ellas. Hemen egotearen egiazko zergatia Etxai Berdinagatik. Capitalismo arengatik zapaldua gauden sektore guztionartean alianza geraikitzeko da. Horregatik Etxaikomunolek leien kolpatu dituen GIDEekin, etorkin, errepusiatu manteroekin. Hau da, egunez, egun bizirautea saiatzen direnekin, el kartas una diraztea, arrazekería eta xenofobia gorrokatzeko osage garantzintxuen etarikoa da. Marabillas gaztetxetik, gure indar guztiak jartzen ditugu el kartasun. Eta elkarren arteko laguntza sale hori, gure anai arreben artean euntzeko. Jatorriak onduan hartu gabe.